Tuvimos una breve recorrida con el tío Pablo Alfonso por el balneario de Punta del Este y encontramos por Avenida Górlero a un amigo músico. Compartimos y no olviden suscribirse al canal para apoyarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.